Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClap donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mandatelas de un solo clic SkinClap Skin geniales para todos ¡Hola amigos! ¡Me ha venido a un nuevo vídeo! Como habéis visto hace un ratillo he subido un vídeo hablando de las nuevas cajas de Counter Strike aniversario número 20 ¿Qué tal estamos, Irra? ¡Eh! Lo que nos he dicho es que habían metido también una cápsula de pegatinas que también en los vídeos enseñando las armas os he enseñado algunas pegatinas Y tengo que decir que me he enamorado de una Y es esta, la pegatina Dragon Lore Mirad que tocha está, pero es que hay un montón Esta también, esta de aniversario 20 que a mí me encanta Que por cierto también la vimos en el previo vídeo Que está la rasca Sirna y se queda hasta aquí Se borra todo lo de arriba Se queda el 20 en medio y se quedan los cuchillos solo ¿En serio? Mola un montón, mola un montón rascada Y luego tenemos esta rosa también No tengo idea de precio, me encantaría saber cuánto cuesta esta Pero en el mercado, vamos a ver si esta Pues 10 pavos 10 pavos cuesta ahora mismo La ha dorado con Lorefoil Pues ni tan mal Para que nos hagamos una idea Cada cápsula cuesta 90 céntimos Y comenzamos con el opening de las cápsulas Por favor, solo pido tener un poquito de suerte A ver, la de Nuke Muy guapa Muy guapa No, no, no es un CT Bueno, es un alien Pero con el cráneo desintegrado Qué guapa, eh Están tochas Molan mucho Las foilas que son reflectantes Que depende la luz que les pegue Brillan más o menos Mirad esta que tocha Boost Como busteo Ya ves Tener 4 de estas en un arma Matar a todos Y enseñarlas en plan ¡Ah! Aquí mando yo Están muy guapas, tío Bueno, la Dragon Lore me encantaría que me cayera Porque la quiero tener O sea, la quiero tener sí o sí Cuesta 10 pavos Yo no sé el tío que la ha puesto a la mental ¿Por qué la ha puesto a 10 pavos? Siendo la cápsula No sé La pegatina más tocha La podría haber puesto un poquillo más cara, la verdad Y más cuando acaba de salir Escuchan, es en la de las manos Y me la compró el tirón Ojo, acaba de pasar Yo no sé la probabilidad que habrá de que caiga, eh Pero cuidado Y bueno, deciros El vídeo de opening de cajas No os preocupéis Porque yo acabo de subir ahora mismo O sea, para que nos hagamos una idea Vosotros estáis viendo el vídeo Yo ya lo estoy grabando Así que de aquí a un ratito Lo tenéis Solo quiero ver mucho apoyo Quiero ver que lo queréis ver ya de ya Y se viene Pero por supuesto Están a 9 pavos y medio La caja Y es como abrir 50 Son 500 euros Vamos a esperar a ver si baja 7 Que en vez de 500 son 350 El dolor de pecho va a estar Hombre, el dolor de pecho es la de King Ahora mismo, eh Ya Ya Mira esta Too late Demasiado tarde Y peta al C4 Está gracioso Don Bialuser Vaya de Fuser Es la típica No, no, es el C4 Debe ser el C4, ¿no? O sea, la lógica está ahí Ojo, Aztec Míralo También han sacado una skin de Aztec, eh Está la M249 No sé si la has visto Y de Inferno Y de Inferno ¿Has visto la M249? Eh, no Vale, pues tú sabes que todas las skins de ese arma son una mierda Casi todas Pues Yo creo que todas Pues han metido una molona, tío Que es de Aztec Y tiene así como relieve Está guapa Por favor, el dragón Mira que graciosa La famas está muy guapa, eh Código friend Qué gracioso La famas Sí Bueno, y a la OVP Y a la OVP Tú me dirás a la OVP Lo de la OVP es una locura ¿Vale? Hola, qué flipo Mira qué graciosa 2, 3, 3 La madre que irá por ahí Hola, bienvenida Vamos Ha pasado otra vez la Lore Ha pasado otra Rosa Creo que va a ser complicadísimo de conseguir la tocha Creo que va a ser complicado Pero Como os digo El objetivo de este opening es ver todas las pegatinas A poder ser Si tenemos un poquito de suerte Y conseguimos alguna tocha Pues mejor que mejor He comprado 50 cápsulas Lo que quiere decir que el dinero son como 40 euros Que a nada que te caigan De ahora De las nuevas Un par buenas Ya está Porcentaje No tengo ni idea Supongo que irán como cualquier cápsula de pegatinas Las rosas las dan mucho antes que una roja en caja Y por cierto Ya han soltado AVPs con statran casi nuevo ¿En serio? Que es como el arma de las tochas Sí Eso sí, 1.300 euros La gente está con toda la droga Claro 1.300 pavos Es que con que te caiga una de estas Yo creo que recuperas Una o dos Te cae Es que también la caja está muy cara ahora mismo Pero Joder que se está cara Está a nueve pavos Es lo que digo Que quería abrir 50 Pero es que 5 por eso Más las llaves ¡Vamos! Ojo Yo creo que no hay ninguna en el mercado ¿Veis? Pure Stuck Vender el mercado Vamos a ver que sale No hay No hay ninguna No hay ninguna ¿Hacemos la locura? Haz la locura, sí Pone Vender el mercado a 1.30 Pero no hay ninguna ¿Qué quiere decir? Que lo voy a poner a 50 euros Estaba claro que le iba a poner así Ya está Por lo menos recuperaremos el dinero si la compran Pues no lo sé Imagínate que luego la pegatina no la da nunca Y he tenido la coña de que me la da a mí Ojo Dos dragos olores seguidas Bueno, pues sí Mira lo que me cae Vale, le ponemos a la venta Confirmemos selección Me va a desaparecer del inventario Pero luego me la mandaré Así que no hay problema Ok El problema de esto es que luego las Tanto las skins Como la pegatina Nos bajan de precio a muerte O sea, a medida que Mira la de Clutchman Está guapísima It's like O sea, this looks like a job for Esto parece un trabajo para el Clutchman O sea, cuando queda 1 contra 5 Tú llevas este arma de las señas Y dices Me toca Es mi trabajo Es tu hora, sí Es tu hora Molan un montón las pegatinas, tío O sea, se las han currado Mira esta Temperance Con dólares de fondo Está guapa Es que molan, tío Se las han currado Y todo esto, por cierto Son creadas por la comunidad Absolutamente todas Y eso también mola Ojo Demasiado mayor para esto Con el bigotillo La verdad que el calvito está poco mayor Ese soy yo, eh Demasiado mayor para esto A mí ya me dejan contra 3 Y digo, uff Me la voy a poner Te lo juro, tío Voy a hacer un arma con eso Y cuando queden 2 o 3 Lo enseñaré En plan, demasiado mayor para esto Por favor, otra rosa Vamos Vaya vergota Aztec Tengo unas ganas de abrir las cajas Y es que no te lo puedes ni creer Es una locura Imagínate Ojo No me va a caer la lore Lo que pasa es que es normal O sea, eso también nos pasó Hace cuánto Pusieron la prima Hace meses ya Hace meses Eso pasó, vamos Estábamos Y eso que era súper tarde Pues estábamos Vamos Eran como las 2-3 de la mañana Y me cayó la 5-7 con Star Trek Que era la roja Y flipemos Es que para la gente En plan que no lo entiendo O sea, no suelen meter Muchas actualizaciones buenas En el counter Y cuando meten una Es como hostia ¿Sabes? Hay que aprovechar realmente Ojo Otra de clutch, man Vamos a... Por eso estamos ahí con el ansia Yo ya no solo tengo la ansia De abrir las nuevas cajas Que es que además lleva Sin tocarme un cuchillo Meses Tal cual, meses Y abriendo muchas cajas Y os prometo Que tengo un presentimiento De que me va a caer El puto cuchillo nuevo, tío Lo tengo Y como me caiga El primer cuchillo de todos Y lo veáis en el canal Yo me parto Los pies Me los parto Te lo prometo Los huevos Sí, nada Es que me los partiría Mira, esta es la primera vez Que me cae Ojo, lagazo Pixel, Avenger Ojo Pixel, ahí Un minilart, esto Un minilart Un minilart Que es pequeño, ¿no? El militar Sí, sí El pequeñito De tu hold llevo tres Ya te digo yo Que me voy a hacer un arma Con cuatro tu hold Demasiado mayor para esto ¡Vamos, por favor! ¿Dónde está la Dragon Lore? Vale, bueno Otra de estas Mira, no me ha caído esta Que me llama mucho la atención ¿Cuál? Esta Firing the hold Humo en el... Oh, fire the hold Sí El grito, ¿eh? Sí Ya ves Fire in the hold Fire in the hold Y esta también está muy graciosa, ¿eh? Genial, pija Y hay que decir que creo que ya Si no es en esta semana Yo creo que ya meten el caché en competir Lo han metido en todo Lo han metido en casual En deadmatch En dos contra dos ¿Te imaginas que lo meten, tío? Pero no hay caché de dos versus dos, ¿eh? Ya Lo podrían meter, tío Pero lo podrían meter Exacto Igual que miras Igual que inferno Bueno, inferno sí que lo han metido en punto de A Perdón Pero punto de B Molaría muchísimo Bueno, pues parece ser, amigos Que quizás nos vayamos de este opening Yo os prometo de una cosa Me caiga la Dragon Lore o no Al acabar este vídeo tenemos una Dragon Lore del tirón La voy a comprar por tenerla, tío Está guapa, en verdad, ¿eh? Y la del 20 aniversario también la quiero Me encanta Se pasa Ahí está Ahí está La de la Flash La del Pixel Ya ves Separa de Pixel Están muy guapas las pegatinas, tío Está muy guapa la colección en general, ¿eh? Yo pensaba que Eh... Si te soy sincero Y creo que por lo que estaban tardando Pensaba que iban a meter junto El caché en competitive Ya Yo también Con el esto Yo también Pero es normal que lo metan en deadmatch Para solucionar errores Bugs y mierdas Sí, sí, claro, ¿eh? Por lo menos lo han metido Lo metieron en Workshop ya para que la gente lo probara Después lo han metido en deadmatch y en esto Y de un día para otro Yo creo que de aquí a una semana Ya lo podremos jugar, ¿eh? Ojalá Hombre, por lo menos Poder jugarlo así Para entrenar un poquito Ya se puede Va, por favor ¿Dónde está la... La Dragon Lore, tío? ¿Dónde está la Dragon Lore? Mira que me ha pasado Me han pasado veces, ¿eh? Quedan pocas Amigos Se nos lía La voy a comprar ¡Oh! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Ahí al lado Pegada Me cago en su prima La cogen ¡Hala! No puede ser Vamos, suéltamela ¡Fuck! Pensaba que llegaba, ¿eh? También Lo que pasa es que se ha frenado a muerte Te lo juro que la he visto Han pasado un montón de rosas ¡Hala! La Dragon Lore es que está muy guapa, tío Estoy diciendo Te toca, te toca, te toca Vamos, por favor Vamos, quedan dos Quedan dos Bueno, Office Mira Bueno Este anime la había dado ¡Hala! No sabía que ni que estaba esta, fíjate Yo tampoco He visto tantas que con esta ni me las esperaba Vamos a ver en el mercado Ya está subiendo de precio Oye, han caído un montón, ¿eh? Un C32 Todo el mundo está con el ansia Hacemos el pedido Buscamos el anuncio Abrimos la última Mira cómo me caigo ahora Y la haya comprado Ojo Que no me quejo Pero bueno ¿La compraste? Sí Y mirad que me cae aquí Vaya uff A ver ¿Dónde la tenemos? Mirarla, tío Es que está tremenda el Dragon Lore por aquí La pones en la Dragon y ya está Pues nada Chavales Hasta aquí el vídeo opening Por lo menos sí que es verdad Que nos vamos a ir con esta Y con la otra No sé el precio que tiene Que la quiero mirar del tirón Esta Por curiosidad Tiene que ser cara, ¿eh? 1,90 1,90 Pues nada, chico Ya está, solucionado No pasa nada Nada para adentro, ¿no? Para papi Para papi Del tirón Para papi Buscando anuncios que coincidan Hombre, está subiendo de precio, la verdad No sé por qué la han puesto tan barata Es que yo creo que la gente Ahí la tenemos Mirad qué guapa está, tío O sea, ¿por qué las ponen tan baratas estas? Acabo de abrir 50 y saco una rosa ¿Cómo puede ser que las pongan a dos pavos? No lo entiendo Bueno, chavales Lo dicho Apoyad muchísimo el vídeo Estad suscritos Activad la campana Porque es que en media hora Se viene el opening de cajas Que todos estáis esperando ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!